Ay, cupido, aunque me tiene rabia a mí No te lo veas, no lo voy a joder Siempre se quieren así conmigo Ay, cupido, aunque me toque, 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 me toque Ay, yo quiero una vaina firme, pero nada, siempre llega la persona equivocada Ay, yo le voy a hacer un beso, porque ya no lo entiendo Ya me basta risa, ¿cómo es? Ay, cupido Siempre se quiere lucir conmigo, arriba, 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 arriba Ay, yo, caña, nos vamos de amanecida Ay, yo caña, nos vamos de amanecida ¡Felicida! Ay, yo, caña, nos vamos de amanecida Ay, yo, caña, nos vamos de amanecida Ay, yo, caña, ni yo, caña, nos vamos de amanecida Ay, yo, caña, nos vamos de amanecida que me llamo ya lo voy a joder me llamo ya lo voy a joder se quiere lucir conmigo mejorando solo que no me he acompañado me enamoro hay contenido no porque me llamo ya lo voy a joder siempre se quiere lucir conmigo Gracias por ver el video.